Bueno, y a continuación vamos a dar inicio al panel que ya nombré anteriormente, Nuevos formatos para la escuela secundaria, experiencias inclusivas. Bien. ¿Arrancamos? Bien. Patricia Pena, que aquí la tengo, Peña, es profesora de Historia y Geografía, licenciada en Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Lanús, es especialista en Currículum por Flaxo y actualmente es la directora de la Escuela de Educación Media Nº 5, Monseñor Enrique Angelelli, del Distrito Escolar Nº 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bernardo Emilio Politi, es maestro especializado en Educación Primaria y profesor en Ciencias Sociales, diplomado en Ciencias Sociales con mención en gestión de las instituciones educativas por Flaxo y es actualmente el vicedirector de la Escuela de Educación Media Nº 5, Monseñor Enrique Angelelli. Bienvenido. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, la verdad que es un placer estar acá con tantos compañeros docentes, con jóvenes que se van a formar y poder compartir la experiencia de nuestra escuela que Bernardo y yo creemos que es valiosa. De hecho, venimos los dos porque no hay modo de trabajar en una escuela, más si es una escuela de sectores populares, con población juvenil vulnerable, si no es en equipo. Nada se hace solo. En relación a lo que nosotros habíamos propuesto, había un power que, bueno, con la ausencia de Cañón tendrán que imaginarse lo que yo digo. Los docentes tenemos imaginación, ¿vieron? Somos creativos, así que... Nosotros vamos a trabajar, lo que nos preocupó con Bernardo desde hace mucho tiempo es este tema del formato escolar. ¿Vieron cuando a veces en la sala de profesores nos sentamos y decimos la escuela no da para más? Y nos provoca esta tensión que tenemos los docentes. Bueno, empezamos a pensar la posibilidad de un cambio de formato adentro de la escuela. ¿Por qué no? Y esto parte de una experiencia que hay en la ciudad de Buenos Aires, que comenzó en el año 2004, que se llamaron las escuelas de reingreso. De hecho, hay resoluciones del Consejo Federal que las toman como una variable para ser tenido en cuenta en el momento de poder implementar formatos diversos. Lo habilitan las resoluciones del 93.084 del 09 del Consejo Federal. Bueno, tuve la suerte de poder fundar dos escuelas, la escuela de reingreso y la escuela en la que soy directora ahora. Y ahí empiezan dos formatos que hacen ruido. Sobre todo porque en el gobierno de la ciudad no los quieren. Nosotros tenemos que decir políticamente qué es lo que pasa hoy porque no es un dato menor. Y es la nostalgia educativa. Todo tiempo pasado fue mejor. Antes se enseñaba bien. Antes se aprendía bien. Bueno, eso es realmente un impedimento al momento de poder innovar. Y este formato es de ruido porque en las escuelas de reingreso es para chicos que han estado afuera del sistema educativo, por algunas, por diferentes razones. Se puede entrar entre los 15 y los 18 años a primer año. Esa es la única restricción que tiene. Se cursa por materia. Algo muy valioso es que se toma en cuenta el saber que los chicos ya tienen. O sea, yo, para darles un ejemplo práctico, yo rendí historia de primero bien, entonces ya paso a cursar historia de segundo, en el segundo nivel, son cuatro niveles. Y la idea de quienes lo crearon, entre ellos Flavia Terici, que fue una de las ideólogas de estas escuelas, decía, no importa cuándo lo terminen, lo importante es que lo terminen, lo importante es que aprendan y que estudien. Bueno, no fue un camino fácil, porque ¿quién llegó a las escuelas de reingreso? Los excluidos del sistema. Y los excluidos del sistema educativo, en gran parte, eran los excluidos del sistema social, económico y social. Entonces, bueno, entraban y decían, esta escuela es un cachivache, por ejemplo, esto no es una escuela, no se adaptaban al formato. Decían, eh, director, haga algo. Re complicado, porque lo que había que hacer era implementar un formato nuevo, con piezas que podían entrar y salir de la escuela. No, vos no tenés que venir a biología. ¿Y por qué no? No, porque ya la diste. No podían entender, los jóvenes no podían entender de qué se trataba esto. Fueron ocho escuelas en su creación, todas en lugares complejos, en Lugano, Soldati, La Boca. La que yo estaba, estaba en el Liniers, en una parte bastante oscura del Liniers, al lado de la vía, y trabajaba básicamente con población de Ciudadela y de Ciudad Oculta. Así que, bueno, este formato colisiona con el tradicional, donde el alumno que no logra dar tres materias, repite. Lo castigan. Selectivo, los mejores. O sea, el mandato fundacional de reingreso es la inclusión, que nosotros ahora nos vamos a permitir cuestionar, y el mandato fundacional de la escuela tradicional es la exclusión y la selectividad. ¿Se entiende? Así que las escuelas de reingreso siguieron su camino, ya van para 12 años, cada vez van más pibes, no es la solución, ojalá no tuvieran que existir, porque sería que el sistema funciona para todas y para todos, los pibes igual. Pero es un formato que da resultado, ¿por qué no? Entonces, si da un formato resultado de otra escuela, ¿por qué no implementar nuevos formatos en las escuelas tradicionales? ¿Por qué no crear? No todos aprendemos de la misma manera, hasta si se quiere es un supuesto pedagógico importante. Y bueno, eso es lo primero que nosotros nos planteamos y planteamos. Hay dos formatos que hacen ruido, el tradicional, que castiga, que es selectivo, que excluye, que no tiene un mandato de inclusión, obviamente, y el formato de reingreso, cuya idea fundacional es todos adentro de la escuela, y todos estudian y aprenden con sus tiempos, en la medida de sus posibilidades, y se respeta el saber adquirido. Bueno, un poco esta experiencia o estas experiencias previas nos generaron algunas preguntas que en realidad son un poco disruptivas o explosivas de lo que pasa en la realidad, ¿no es cierto? Que es que por un lado nosotros tenemos una legislación, una ley, y en principio un objetivo para la escuela media, que es la obligatoriedad, en la que todos los jóvenes tienen que estar en la escuela, pero seguimos sosteniendo los formatos tradicionales. Y en general siempre se nos exige pensar en que lo que debemos hacer es lograr que todos los jóvenes se integren a la escuela como está formateada, formateada, es decir, como está estructurada. Acá nosotros marcamos o encontramos en nuestra práctica la primer contradicción. El formato de la escuela tradicional no es que puede ser inclusivo o puede no ser inclusivo. Está pensado para ser excluyente. Es decir, no se puede hacer una división entre objetivos políticos y objetivos pedagógicos y formato. Entonces ahí se genera esta especie de tensión en la cual lo que tratamos de hacer permanentemente es meter un cuadrado en un círculo, que tenemos en un sistema estructurado para excluir desde la cantidad de materias que tienen los alumnos, de la manera en que se presenta el conocimiento segmentado en materias, desde los requerimientos de asistencia, en la cual los chicos se quedan libres de determinadas cantidades faltas sin contemplar sus particularidades. Un sistema que está pensado como una pirámide para ir seleccionando a los alumnos desde la creación de la escuela media, por un lado con un formato que está armado al servicio de esa concepción y por otro lado una ley y una convicción de que todos los jóvenes tienen que estar en la escuela. Por eso es que nosotros lo primero que encontramos en nuestra práctica es que es imposible pensar una escuela que garantice el derecho a la educación para todos, sosteniendo los formatos tradicionales o sosteniendo un formato tradicional como única alternativa. Es imposible, es pretender que funcione de una manera algo que ya está pensado para funcionar de otra. Pensamos en algunas cuestiones concretas que tienen que ver con la exclusión que genera el formato mismo. Y cuando decimos el formato mismo es que no depende de las intenciones de los directivos de las escuelas, de las intenciones de las autoridades políticas, de los programas compensatorios que se puedan armar. Si el formato mismo plantea la creencia de que el secundario se tiene que hacer en 5 años y que los que hacen el secundario en 5 años son los mejores y ya eso plantea una selectividad, bueno, es el formato mismo el que está excluyendo a aquellos que necesitan más tiempo. Si nosotros creemos que los alumnos que mejor se adaptan a ese formato, que muchas veces tiene que ver con cuestiones contextuales, ¿no es cierto? Son los que pueden aprender mejor y que, en todo caso, los que no pueden adaptarse a ese formato por cuestiones de contexto, cuestiones personales, que pueden ser desde las alumnas madres hasta los jóvenes que arrastran menos posibilidades de ingreso, la creencia de que porque no se adaptan al formato, van a aprender menos, ¿no es cierto? Entonces, nuestro planteo en principio tiene que ver con hacer explotar, por decir de alguna manera, la idea de que se puede tener un formato excluyente que a la vez sea inclusivo. Bueno, eso es imposible. Bueno, en esto queremos como introducir, a ver, vamos a la práctica. Los profesores, cuando les preguntamos, bueno, ¿todos adentro de la escuela? Cris, 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 no están seguros si todos adentro de la escuela, porque esto provoca la tensión, el agobio docente, esta incerteza de no saber qué hacer, de tener un pibe y querer que aprenda, pero no poder enseñarle la resistencia, las situaciones particulares de los pibes. Entonces dijimos, bueno, vamos a sacar la palabra inclusión. Los pibes no necesitan ser incluidos, ellos tienen el derecho de estar adentro. Basta de hablar de una palabra vacía de contenido que la usan políticamente, pero que no se toman decisiones para que los derechos se cumplan. Digamos, hablando de inclusión, se vulneran derechos. Entonces, el derecho es inmanente, el derecho a aprender es inmanente a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a cualquier persona. La escuela, en este sentido, tomando no la inclusión, sino el derecho, no se discute, ¿no? Él, pero hace lío y me insultó. Está bien, enseñala que me insulte, él tiene derecho a aprender que así no. ¿Se entiende? Y es como un cambio de paradigma, por lo menos de los últimos 20 años a esta parte. Por lo menos nosotros lo creemos así, quizás no, quizás lo estamos compartiendo con ustedes. Es lo que nos interpeló la realidad. Nuestra escuela está en una barriada popular, es una barriada popular, en el medio de una zona de clase media, media alta. Nosotros vemos a diario la pobreza, nuestros pibes que caen presos, muertos. Es difícil, es muy difícil trabajar. Es difícil trabajar con los docentes, con los compañeros. Nos acompañamos mucho. Es una escuela que no hay modo de no trabajarla, sino es entre todos. Y aprendiendo y creando y pensando y produciendo teoría al respecto de la realidad entre todos. Entonces la escuela tiene que garantizar el aprendizaje. Para eso el pibe primero tiene que poder estar. Y para poder estar tiene que tener un formato amigable. Acá creamos, hicimos como una experiencia que se llama las cursadas diferenciadas de inclusión. Nos costó mucho, ustedes piensen que el Ministro de Educación actuar era el Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, a Bernardo de Minos costó mucho que pudieran entender que necesitábamos algo distinto. Creo que le ganamos por cansancio, ¿no? Sí, tantas veces ahí, bueno, sí, denle lo que piden. Y nos dieron una resolución para poder comenzar a ensayar, más o menos dentro de la legalidad, algunos formatos alternativos de aprendizaje y de cursada. Y así nacen en la escuela, hace dos años, las cursadas diferenciadas de inclusión. Bueno, les comentamos más o menos cómo se desarrollan. En realidad no son estructuras fijas porque nosotros permanentemente las estamos revisando y las estamos volviendo a conversar con el equipo de docentes, cuáles funcionan más, cuáles funcionan menos. Bueno, básicamente nosotros pensamos en algunos formatos. Uno es, creamos un aula de avance, lo llamamos de esa manera porque era destinado a alumnos que tenían sobredad y alta repitencia y que en realidad ya habían perdido el entusiasmo y el interés por volver a cursar otra vez un año en el que habían aprobado el 30% de las materias en años anteriores, ya se sentían muy grandes en comparación con sus compañeros y era la oportunidad de reorganizar los contenidos para que pudieran a lo mejor en un año hacer dos años. Hay experiencias sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires en la escolaridad primaria que se llaman los grados de aceleración con chicos que tienen sobredad y el aula de avance se organizó de esa manera, tratando de romper la idea de el año, digamos, estás en segundo o estás en primero, sino estás en un espacio educativo en el cual hubo que organizar curricularmente o reorganizar curricularmente los contenidos para que pudieran compactarse o condensarse más allá de la temporalidad que normalmente le asignamos y obviamente eso trajo aparejado que hubo que pensar estrategias didácticas totalmente diferentes. La experiencia fue buena, la mayoría de los chicos que hicieron el aula de avance tuvieron éxito en esa experiencia, pudieron sostenerlo, eran chicos que tenían muchos riesgos de deserción y a eso le agregamos además la evaluación colegiada, es decir, pensar a los alumnos no como pedacitos de conocimientos en los que cada docente evalúa una materia en particular, sino poder pensar algunos contenidos generales, sobre todo procedimentales, que los docentes se reunían y evaluaban el proceso de cada alumno entre todos. La otra o la segunda etapa que es la cursada diferenciada, lo que no hicimos fue volver a tenerlos en un solo espacio a todos los alumnos, sino generar con mayor autonomía espacios justamente alternativos en los cuales ellos van y cursan materias que pueden ser de lo que era tradicionalmente dos años en un solo trayecto con docentes de esas materias. Es un esfuerzo muy grande para los docentes porque tienen que romper la estructura que tenemos todos los docentes y decir, bueno, yo doy historia de segundo y doy historia de tercero y decirle, no, acá no vas a dar historia de segundo separada, historia de tercero, vas a tomar un alumno, vas a organizar los contenidos de historia de segundo y de tercero, los conocimientos, sobre todo los procedimientos que tiene que lograr un alumno en ese periodo de tiempo arbitrariamente asignado en la escuela en el formato tradicional y con ese grupo de alumnos vas a tener que trabajar. Cada alumno tiene su propia trayectoria, si tiene su horario, en el cual él sabe que tiene que ir a cursar con cada docente en determinado horario, en determinado momento y como son todavía chicos y les cuesta insertarse, lo que también planteamos fue la figura de tutores de seguimiento a los alumnos, no de un curso en general, sino que los acompañe en ese trayecto en saber dónde tienen que estar, por qué está faltando. Hay un trabajo de mucho seguimiento, pero el resultado que empezamos a ver es que alumnos que realmente no venían más a la escuela, porque ya el formato tradicional no les interesaba y les resultaba completamente excluyente, vienen con esta oportunidad, digamos, lo están aprovechando. Bueno, y por último, ¿cuáles son los desafíos de esto? Porque uno lo cuenta así rapidito, pero esto es arduo, es complejo. Los desafíos primero es lograr, no sé si primero o segundo, pero aparte es lograr un apoyo político como un guiño, por así decirlo, sobre todo en las escuelas públicas, porque nosotros sabemos que hay institutos privados que tienen otros formatos y que los pueden llevar sin ningún problema, sin embargo en la escuela pública no están permitidos. Dejar de asociar el formato con el desempeño y el aprendizaje, un poco lo que decía Bernardo, romper con el paradigma meritocrático, tramitar tiempos de aprendizaje diversos, o sea que los chicos tengan sus propios ritmos y tiempos de aprendizaje como los tenemos los adultos. Permitirse ensayar, aún en contra de los planteos tradicionales, o sea, hay que asumir riesgos, básicamente es eso, y no sé si está bien que uno lo diga o no, pero hay que desafiar las normas. Quizás no sea desafiarlas, quizás sea humanizarlas, tensionarlas, como hacen los jóvenes con nosotros en las escuelas todos los días, que van al tira de la floja hasta que consiguen. Bueno, siempre se sabe que las normativas van detrás de la realidad. Bueno, la realidad siempre va por delante y ese es el gran desafío. Es un esfuerzo y también algo muy importante es que los directivos de las escuelas tienen que formar docentes, que la formación docente todos sabemos que en parte se hace en estos espacios que uno va eligiendo, pero en un gran porcentaje la formación docente se va construyendo adentro de las escuelas. Y esto es parte de la formación docente, los directivos creo que tienen que tomar ese rol y bueno, y hay que pensar en poder justamente romper algunos esquemas para que nuestros jóvenes que tienen el derecho de aprender realmente lo puedan ejercer. Y la escuela está para eso. Para nosotros, para Bernardo y para mí y para casi la totalidad de los docentes de la escuela nunca es el 100%, ya no hay discusión. Todos adentro de la escuela. Bueno, gracias Patricia y Bernardo. Bueno, a continuación voy a presentar al profesor Pablo Benítez. Pablo es maestro de educación primaria y es profesor de historia y ciencias sociales. Actualmente es el vicedirector de asuntos académicos de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, te escuchamos Pablo. Buenos días a todos y a todas. Este panel se propone interpelar algunas consideraciones acerca de la tan pretendida inclusión educativa y en vinculación con algunas experiencias más o menos cercanas a este propósito a partir de que buceamos en algunos nuevos formatos escolares intentando dar cuenta de este objetivo. En mi caso, como recién les comentaban, soy hoy y circunstancialmente la voz de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes, de nuestra universidad. Y en ese sentido creo que lo primero que debe decirse es que el proyecto de creación de la Escuela Secundaria de la Universidad se inscribe en una política pública del Ministerio de Educación de la Nación durante la gestión anterior. Digo esto porque no es lo mismo que un proyecto de inclusión social surja de las voluntades individuales de un docente, de un grupo de ellos, de una institución aislada, a que sea la decisión explícita y financiada del gobierno político de la cuestión educativa. Que sea el Estado quien asuma y decida encarar y encarnar estos proyectos de inclusión educativa, habla de un gobierno político que toma decisiones en favor de la inclusión, de la justicia, de la equidad, de velar por los derechos completos de la ciudadanía. Es la escuela muchas veces la institución o la pata del Estado que permite justamente al Estado llegar a toda buena parte del territorio y es por ello que el mandato político con el que se haga efectiva esa presencia del Estado me parece absolutamente fundante. Este proyecto del que hablo es el proyecto de creación de nuevas escuelas secundarias preuniversitarias. Con él surgieron en la primera etapa, allá por el 2014, además de la escuela de la Universidad de Quilmes, dos escuelas más, la de la Universidad Nacional de San Martín y la de la Universidad Nacional de Avellaneda y posteriormente se sumaron la de Buenos Aires, Sarmiento, la de Concordia en Entre Ríos y otras que están luchando por establecerse como la escuela de la UNAJ con quien compartimos con los compañeros hoy el panel. En todos los casos, estas escuelas tienen el imperativo de ofrecer una propuesta de calidad educativa a los sectores populares más inmediatos a estas universidades con el objetivo de perseguir la afamada justicia educativa. Ese camino, en ese camino, perdón, entre los muchos gestos políticos de pretendida innovación que se nos impusieron, dos considero yo superiores en relación con la persecución del objetivo de inclusión. El primero es la voluntad de que las propuestas de educación secundaria de las universidades nacionales se emplazaran en el territorio de los barrios donde habitan los pibes y las pibas que se conciben como destinatarios de estos proyectos. Esto es que las universidades nacionales trasgredieran un encapsulamiento que pudiera poner distancia con los destinatarios del proyecto y lejos de encarar la tarea como una convocatoria hacia el campus académico, tomara esa propuesta en sus manos y la llevara hasta el escenario mismo donde las condiciones de exclusión social y económica se traducen en inequidades educativas. Una iniciativa en la que esta casa de estudios tiene larga experiencia a través de distintos programas y proyectos. El segundo de esos gestos, y a título personal el más importante, es el de concebir el equipo de gobierno de la escuela como una dimensión colegiada en la que aparece una vicedirección de prácticas socioeducativas. Ello no fue ni más ni menos que reconocer la incidencia que el contexto social, económico, cultural, ambiental tiene sobre las trayectorias escolares. Fue decir, a través de la creación de un rol específico que no alcanza con los esfuerzos didácticos, que no es suficiente con problematizar el orden académico. Es necesario tensar la dimensión social y la dimensión educativa si se busca construir un proyecto de educación que venga a interpelar a una comunidad que no ha sido pensada ni invitada a pensarse en la mayoría de los proyectos y las propuestas educativas que se le han impuesto. Quiero decir, las circunstancias que configuran los cotidianos de la mayoría de nuestras escuelas son muy pocas veces explorados por la literatura académica y los proyectos educativos. Y aún cuando ello sucede, queda un puñado de características contingentes que sólo pueden ser abordadas en la reflexión profesional de las prácticas diarias. Allí donde las preguntas son siempre nuevas, donde las disyuntivas poseen siempre condiciones que fuerzan a nuevas problematizaciones. Y la dimensión socioeducativa ofrece una mirada absolutamente necesaria para realizar una reflexión de manera más completa y más compleja. Así como hubieron condiciones que el propio programa le impuso a estas escuelas, estos que le nombraba recién, en el acto mismo de la creación, cada una de las escuelas, en vinculación directa con el contexto social que las contiene, debió idear propias estrategias. De tal manera, la escuela de la universidad asumió aristas específicas y particulares propias de las características de la universidad y del ideario político y pedagógico de las autoridades de la casa y también de las autoridades que habían sido designadas para la institución. Una de esas condiciones fue pensar la escuela no como un proyecto experimental, pero sí con la suficiente flexibilidad para ensayar respuestas pedagógicas e institucionales diversas en función de los múltiples problemas que se presentaran. Y no temer a retroceder, a reformular, a retractar y corregir decisiones. Lo único que persiste inquebrantable es el ideario político-pedagógico que nos empuja. Tenemos como objetivo, también emanado del contrato-programa de creación de estas escuelas, encontrar herramientas para acompañar las trayectorias escolares de nuestros estudiantes en la enorme diversidad que éstas asumen. Pero al mismo tiempo, poder conservar el carácter escolar de cierta gradualidad y cierta simultaneidad. Esto digo, emanado del proyecto. Fue así que para el segundo año de funcionamiento de la escuela, conseguimos y pusimos en acción tres niveles de intervención pedagógica con la convicción de que cada uno de ellos nos obligaría a pensar, idear y poner en marcha distintas, diferentes propuestas didácticas. El primero de esos niveles es el grupo, el aula, el de la clase. Allí nos propusimos espacios saúlicos con una carga horaria menor a la habitual, porque habíamos evaluado en el primer año de trabajo que los bloques de dos horas, incluso con recreaciones intermedias, resultaban innecesariamente extensos y muy difíciles de poder cumplirse por parte de la mayor cantidad de nuestros y nuestras estudiantes. La dimensión temporal se impone constantemente en muchas de nuestras decisiones pedagógicas, no sólo porque los pibes y las vivas conviven con nosotros entre seis y ocho horas diarias, sino porque la generación que en la actualidad puebla las aulas asume particularidades propias y novedosas a la hora de tramitar la espera, la atención, la concentración. Y esas condiciones se expresan en una labilidad que pone en jaque las propuestas saúlicas constantemente. Reduciendo los encuentros en media hora de cada uno de estos espacios curriculares, pudimos disponer de tiempo de la jornada para crear nuevos espacios áulicos que llamamos espacios de ATD, espacios de atención a la trayectoria diversa. Aquí este segundo dispositivo de intervención pedagógica. En estos momentos, también de hora y media, hicimos concurrir dos docentes de diferentes materias. De tal modo el grupo de estudiantes se divide en dos subgrupos y cada pibe y cada piba tiene la opción de participar de un momento áulico en el que un o una docente lo acompaña en las particularidades de su trayectoria en un campo del saber determinado. Es decir, cada subgrupo está a cargo de un profesor o una profesora de un área determinada y los y las estudiantes concurren a este nuevo espacio dependiendo de sus necesidades académicas. Originalmente la idea es que el grupo rote de una propuesta pedagógica a otra, de un cuatrimestre al otro. Por ejemplo, si en el primer cuatrimestre participó del espacio de acompañamiento a las trayectorias diversas de matemática, en el segundo cuatrimestre lo hará, por ejemplo, en ciencias sociales. Esto no quita de que si algún estudiante necesitara permanecer en el espacio de acompañamiento a las trayectorias diversas de matemática, pueda hacerlo. Para que todo esto pueda funcionar se requiere de una evaluación muy exhaustiva de las trayectorias escolares de los y las estudiantes y en este plano juegan un papel singular los coordinadores y las coordinadoras de grupo. Un equipo de profesionales de diferentes campos del saber, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, psicólogos, psicólogos sociales, docentes, que acompañan a cada curso y a cada estudiante del grupo, apuntalando sus trayectorias, oficiando de tutores o tutoras, vinculándose con las familias, estableciendo conexiones con otras instituciones del Estado y con organizaciones barriales. Este equipo docente cumple las funciones tradicionales de la preceptoría, pero amplía la concepción hacia un rol eminentemente pedagógico con la garantía de ofrecer una perspectiva socioeducativa que enriquezca la reflexión sobre las trayectorias escolares de los y las estudiantes. Este segundo nivel de intervención nos permitió dar respuesta a una serie de necesidades de los pibes y las pibas al construir un grupo reducido de estudiantes, entre 10 y 13 chicos o chicas. Cada docente tiene la obligación y la oportunidad de atender las diversas trayectorias de los estudiantes de un modo más personalizado. En líneas generales, el docente o la docente puede convertirse en un tutor, una tutora que acompañe las trayectorias escolares de los pibes para que transiten con mayor éxito el espacio curricular en cuestión, o también motorizar proyectos especiales que se desprendan de los intereses de los y las estudiantes. Además, coexisten allí, en este espacio de ATV, otros dos objetivos que responden a situaciones más específicas y que a continuación voy a tratar de explicar. La primera de esas condiciones es la de no repitencia, que también caracteriza los proyectos de las nuevas escuelas preuniversitarias. Los y las estudiantes promueven de manera automática año tras año, pero desde luego ellos no se traducen en una acreditación automática de los espacios curriculares, sino que pueden promover al año siguiente con acreditaciones pendientes, sin un número límite de materias sin aprobar. Esas acreditaciones pendientes son sin duda aprendizajes que no se han obtenido y por tanto un desafío para la enseñanza. De ningún modo una responsabilidad exclusiva de los y las estudiantes. De tal modo, en lugar de recurrir a comisiones evaluadoras, las famosas mesas de examen, los pibes y las pibas tienen en el espacio de ATV todo un cuatrimestre, para aprender lo necesario, para acreditar la materia y los y las docentes la oportunidad de construir intervenciones didácticas que permitan esos aprendizajes. La otra situación específica es la de estudiantes en sobredad. Ante ello, los espacios de ATV, en similitud con lo que proponían acá los compañeros, los espacios de ATV pudieron convertirse en la opción de que los y las pibas se sumen a proyectos de aceleración que les permitan recuperar el tiempo perdido de una repitencia que, en la mayoría de las veces, no se explica por dificultades en el aprendizaje, sino por la incidencia de otras dimensiones de las biografías de los pibes y las pibas. Gracias a estos proyectos de aceleración, en los espacios de ATV durante el año 2015, 5 de nuestros estudiantes en sobredad lograron acreditar una buena cantidad de espacios curriculares de su segundo año, pero también lograron aprobar una buena cantidad de materias del tercer año. Ello nos obligó, con muchísima felicidad en este 2016, a abrir nuestro primer cuarto año. Este tipo de iniciativas resulta de singular importancia, ya que muchos y muchas estudiantes con sobredad suelen formar parte de las filas de jóvenes que, por muy diversas razones, terminan abandonando su escolaridad. También, por este motivo, es que incorporamos a las modalidades técnicas que ya contaba la escuela, la modalidad de un bachillerato en comunicación. La intención fue y es ofrecer una propuesta educativa con menos años de trayectoria a las que obliga una educación técnico profesional y una jornada escolar también menos extensa, ya que evaluamos la posibilidad de que ello pueda favorecer la afiliación institucional de jóvenes en condición de sobredad. Sobre esto, solo aclaro que es solo una propuesta y que no están obligados los pibes en sobredad y las pibas en sobredad a asumir esta modalidad. Pueden optar por cualquiera de las que ofrece la escuela. El tercer y último dispositivo de intervención pedagógica que incorporamos es el de las adecuaciones. En este nivel de intervención, nos permitimos adaptar la escuela y sus propuestas de enseñanza de manera estrictamente individual. Por diferentes razones, las propuestas grupales no logran ser convocantes ni aceptables para algunos pocos y algunas pocas estudiantes. Entonces, el equipo de orientación de la escuela, más el de coordinadores y coordinadoras de grupo, gestionan diferentes propuestas que se adecúan a las circunstancias particulares de cada uno de estos pibes y cada una de estas pibas. Adecuaciones temporales, curriculares, espaciales, didácticas. Temporales con reducción o ajuste de jornada, curriculares y didácticas reinterpretando la currícula y la gestión de la enseñanza para generar escenarios de aprendizaje posibles. Y espaciales, ofreciendo propuestas que trasciendan los límites del aula como único espacio físico para la enseñanza y el aprendizaje. Ahora bien, más allá de estos dispositivos pedagógicos que les comentaba, me parece importante agregar que las propuestas e iniciativas de nuestra escuela no se ciñen a la esfera aúlica de manera exclusiva, aún por fuera de las adecuaciones. Desde la institución se alienta la participación en salidas educativas, proyectos especiales, concursos, eventos culturales como conciertos, obras teatrales, conversatorios, muestras de arte. Incluir a nuestros pibes y a nuestras pibas en estas oportunidades resulta un impacto simbólico formidable sobre las trayectorias escolares, pero también sobre las biografías de nuestros pibes y nuestras pibas y las de sus familias. La escuela se vuelve así un dispositivo que facilita el acceso a otras muchas ofertas culturales a las cuales enormes sectores de la sociedad tienen negada su participación. Por último, como vengo señalando, la dimensión socioeducativa favorece con su perspectiva particular las exploraciones que realizamos sobre las trayectorias de los y las estudiantes. Y se ha convertido en el área de intervención que nos ha ayudado a construir una mejor convivencia escolar y la apertura a espacios de participación democrática. La escuela tiene en funcionamiento pleno un acuerdo institucional de convivencia, siempre en lectura y revisión. Propone reuniones periódicas del Consejo Escolar de Convivencia en la que los y las estudiantes tienen un rol sumamente activo y se favorecieron los espacios de creación y funcionamiento del centro de estudiantes. Estas iniciativas a las que el derecho, la ley, nos obliga, pero que en muchas otras escuelas solo existen los papeles, son en nuestra escuela la expresión formal de un cotidiano maravilloso. Cotidiano que pone la palabra de los pibes y las pibas en un protagonismo verdadero y que nos interpela constantemente. Una interpelación que nos permite repensar nuestras decisiones y prácticas de manera permanente. Única manera, entiendo, de encontrar soluciones nuevas a problemáticas también novedosas. De modo cotidiano, nuestra escuela y nuestras prácticas son puestas en las voces de los pibes y las pibas a través de estos y otros dispositivos. Creo que ofrecer respuestas académicas en las que los y las estudiantes son pensados de manera privilegiada no es el único modo de pensar la inclusión. Es necesario dar lugar a la reciprocidad que ese interjuego implica. Quiero decir, es necesario que escuela, educadores y educadoras nos permitamos ser incluidos nosotros, nosotras, en las voces de nuestros pibes y nuestras pibas, dejando que nos digan, que nos describan, que nos relaten. Y debemos estar muy atentos a cómo nos dicen si de verdad queremos pensar propuestas que los y las incluyan. Nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo. Bueno, a continuación voy a presentar a la profesora Patricia Camarón. Patricia Camarón es profesora en ciencias económicas y licenciada en educación por la Universidad Nacional de Quilmes. Es directora, actualmente es directora titular de la Escuela de Educación Secundaria número 16, Fortaleza de los Quilmes, en el distrito de Quilmes. Y es docente del Instituto de Formación Docente número 104 del mismo distrito. Buenos días a todos y a todas. Bueno, agradecer la invitación para participar del panel, especialmente porque quienes formamos parte de los equipos de conducción de escuela secundaria, tenemos siempre la necesidad de mostrar todo lo bueno que sucede en las escuelas para romper con algunas miradas estigmatizantes respecto de los pibes que concurren a las escuelas públicas y especialmente cuando se estigmatizan determinadas escuelas públicas, que eso sucede también en el ámbito de lo público. Y esas escuelas que son a veces estigmatizadas... ¿No se escucha? Ahora sí. Digo que me interesaba participar para visibilizar lo bueno que sucede en las escuelas públicas y especialmente aquellas que también están estigmatizadas, decía, porque en ellas concurren jóvenes que provienen de los barrios más populares. Yo escuchaba a mis compañeros de panel hablar de los antiguos mandatos de la escuela secundaria y tengo que decir que nuestra escuela está atravesada por esos viejos mandatos, esos mandatos históricos de la escuela secundaria, especialmente porque la escuela se crea como escuela nacional de comercio en lo que eran las antiguas escuelas dependientes del Ministerio de Nación, con un fuerte mandato en el cual quienes asistían a esas escuelas nacionales de comercio tenían que responder a un perfil determinado de alumnos. Bueno, todos sabemos que la transformación de la Ley Federal de Educación transfirió las escuelas al ámbito de la provincia y ahí nos transformamos en escuela media número 16, hoy secundaria 16, una escuela conformada de 6 años. Sin embargo, a pesar de la conformación, es una escuela que sostuvo esos viejos mandatos que se producían en miradas sobre los jóvenes que tendían a poner etiquetas sobre las posibilidades de los jóvenes para encarar su proceso de aprendizaje. generalmente etiquetas que tenían que ver con su procedencia familiar, biológica, su historia biológica, sus condiciones socioeconómicas, no permitiendo que el colectivo docente pudiera encarar una reflexión acerca de sus propias prácticas en el proceso de enseñanza. Esto funcionó como barreras, verdaderamente barreras para sostener la escolaridad de muchos de esos jóvenes que terminaban abandonando generalmente su educación secundaria. Con la implementación de la Ley Actual Nacional de Educación y la Provincial, esos viejos mandatos comenzaron a generar discusiones que provocaron tensiones entre los nuevos paradigmas que establecía y establece la Ley Nacional de Educación y las miradas que correspondían a esa lógica de esos viejos mandatos de la escuela secundaria. En primer lugar, el derecho, o sea, ubicar a los jóvenes como sujetos de derecho fue una de las principales tensiones que se empezaron a observar en las prácticas docentes que colisionaban con esas prácticas y con el derecho de esos jóvenes a tener su lugar en la escuela secundaria. Nosotros empezamos a pensar que esas tensiones que atravesaban todo el cotidiano de la práctica en el territorio, empezamos a pensar que debíamos buscar algunas estrategias que pudieran recuperar la voz de los jóvenes para que sean visibilizadas las culturas que los diversos jóvenes de los diversos barrios provenientes de los barrios cercanos a la escuela pudieran tener mayor peso que esa mirada estigmatizante que se instalaba permanentemente en las propuestas pedagógicas. Y pensamos que trabajar sobre estos fuertes mandatos tenía que ver con recuperar la voz de estos jóvenes en la participación de proyectos específicos que recuperaran los saberes que traían los jóvenes desde las culturas de sus barrios y que los pusieran en juego con los contenidos del currículum que estaba propuesto desde cada una de las materias. Y no sabíamos cómo hacerlo y pensamos que había un proyecto que nos tenía que convocar que era el proyecto de elección del nombre de la escuela que ponía también en juego la cuestión de la identidad, porque no reconocer las diversas culturas que se podían encontrar en el colectivo de alumnos que se inscribían en la escuela, pensábamos que la cuestión de la identidad era un aspecto a trabajar a través de un proyecto que nos convocara a todos para elegir el nombre de la escuela. Y ese proyecto que convocó a todos los actores nos abrió las puertas para que los mismos estudiantes que creían ellos mismos que no tenían posibilidades de aprender desde otro lugar trascendiendo los muros de las aulas, creyeran en sus propias posibilidades cuando se vieron partícipes de la propuesta de nombre de la escuela y de la biblioteca cuando elaboraron argumentaciones para proponer los nombres que ellos creían que debían elegir el resto de la comunidad. Ese proyecto fue para nosotros un disparador porque ahí ubicó a los jóvenes en una participación activa en cuestiones que tenían que ver con su espacio escolar. El nombre elegido fue Fortaleza de los Quilmes y no fue un nombre cualquiera porque la argumentación de los chicos cuando decidieron proponer ese nombre fue una analogía entre la resistencia de la comunidad de India Quilmes cuando fueron luego extrañados, o sea, obligados a dejar su lugar desde los valles calchaquíes hasta acercarse a nuestro territorio. Ellos hicieron una analogía respecto de los más de 100 años de resistencia del pueblo de la comunidad de India Quilmes frente a los avances y los ataques de los españoles y la analogía que hacen es que la escuela para ellos era también una fortaleza frente a las dificultades que existían en el entorno y que vulneraban permanentemente derechos que eran básicos para ellos y sus familias y que también lo trajeron en el marco no solo de las amenazas del entorno, la vulneración de sus necesidades más básicas en sus barrios, sino también las situaciones que se daban en la escuela en donde ellos también sentían que sus derechos a educarse estaban también vulnerados. Entonces creemos que esa fuerte argumentación de los jóvenes para proponer ese nombre tuvo mucho peso en la comunidad y por eso el nombre fue finalmente elegido por amplia mayoría. Y sucedió otra cosa luego de ese proyecto, que los jóvenes decidieron agruparse y comenzar a elegir su cuerpo de delegados y es así que a partir de ese año comienza a funcionar el primer cuerpo de delegados que luego se transforma en un centro de estudiantes. Digo el primero porque la escuela nunca había tenido un centro de estudiantes y a partir de este proyecto la escuela comienza a tener un espacio de representación juvenil convocado por los mismos estudiantes. Nosotros nos dimos cuenta ahí que era con mayor participación juvenil y además habilitar más espacios para que los jóvenes puedan hacer circular su voz que íbamos a poder resolver las tensiones que muchas veces terminaban en conflictos entre la inclusión de estudiantes que históricamente estaban, digamos, condenados a abandonar una escuela secundaria que esperaba un perfil de alumno determinado y pensamos que más participación juvenil iba a ir resolviendo estos conflictos que generaban en torno a esta mirada estigmatizante que muchos docentes tenían de los jóvenes de nuestros barrios. Y por eso encaramos también la reformulación de los acuerdos institucionales de convivencia y por supuesto habilitamos también el espacio para la conformación del Consejo Institucional de Convivencia. En un principio lo conformamos y no sabíamos bien cómo ponerlo en funcionamiento, pero insistimos en que ese espacio debía fortalecerse hasta que finalmente comenzamos a resolver las situaciones de conflictos en el marco del Consejo de Convivencia conformado por estudiantes, profesores, preceptores, equipo de orientación escolar y un representante del equipo de conducción. Y empezamos a observar que a medida que íbamos fortaleciendo ese espacio en donde la voz de los estudiantes circulaba, íbamos resolviendo cada vez mejor esas tensiones que iban sucediendo en el cotidiano en la escuela. Y otra cuestión que entonces pensamos que teníamos que fortalecer es que los profesores que conforman el colectivo docente tenían que trabajar fuertemente en esta mirada acerca de los jóvenes como sujetos de derecho y que, como bien dijo hoy la colega Patricia, nosotros partimos de la idea de que no es la inclusión lo que nosotros tenemos que poner en foco, sino en el derecho a la educación, o sea que todos tienen que estar en la escuela aprendiendo. Y que todos estén en la escuela aprendiendo significa también que desde las propuestas pedagógicas tenemos que partir desde esa perspectiva. Cuando nosotros elaboramos la propuesta pedagógica y en las reuniones de personal de principio de año, lo que le pedimos a los docentes es que todos los proyectos que se propongan desde cualquiera de las áreas tienen que estar atravesados por esta perspectiva. Y que deben ser contemplados en la propuesta pedagógica como parte del proceso de enseñanza de los docentes y por lo tanto de procesos que promuevan buenos aprendizajes a través de propuestas que trasciendan los muros de las aulas. Por eso nosotros pensamos que los proyectos le dan vida a la escuela porque visibilizan todo lo bueno que los alumnos pueden hacer cuando nosotros, los que somos los adultos responsables del proceso de enseñanza, habilitamos los espacios para que eso suceda. De esta forma, encaramos todos los años distintas propuestas que tienen que ver con la participación de los jóvenes. Y bueno, podría nombrar algunos de los proyectos en los que la escuela participa como Jóvenes sin Memorias, proyectos que tuvimos en relación con una articulación con la UNCI, a cargo del grupo de Ricardo Vaquero, el proyecto del modelo de Naciones Unidas, pero después otros proyectos específicos que tuvieron relación con ese proyecto original que yo mencioné hoy, que es la elección del nombre, que también puso sobre la mesa la discusión de la interculturalidad. Esta cuestión que los jóvenes habían traído cuando argumentaron el nombre de la escuela, de pensar qué sucedía en sus propias realidades y en los distintos barrios de los de donde provienen. Cuando pensamos la cuestión de la identidad y de la interculturalidad, pensamos entonces que también, desde esta perspectiva de derechos, debíamos trabajar, si la comunidad había pensado que el nombre de la escuela era un claro homenaje a la comunidad de India Quilmes, entonces pensamos que también, si trabajamos de la perspectiva de derechos, trabajar con la dirección de pueblos originarios, en ese entonces, de la anterior gestión municipal, era otro paso a seguir. Y eso dio lugar a la concreción de un proyecto de intercambio cultural con una escuela de Tucumán, en donde nosotros tuvimos la oportunidad de visitar y luego, anteriormente, de recibirlos a ellos, un proyecto que no hubiese sido pensado para una escuela pública, pero que, sin embargo, cuando existe un grupo de docentes que creen y confían en las posibilidades de los jóvenes, nosotros pensamos que ese proyecto se pudo concretar porque partió de la confianza de los profesores en que estos estudiantes que transitan nuestras aulas son capaces de hacer mucho más de lo que otros piensan que pueden hacer. Ese proyecto que lo nombramos Quilmes, conoce a Quilmes, porque nuestra idea era fortalecer los lazos históricos con la comunidad quilmeña en Tucumán, justamente atendiendo a esos fuertes lazos históricos, nos ocupó durante tres años en producción de conocimiento escolar por parte de los alumnos de un tema que, si bien atraviesa las currículas, no está dado como un contenido específico de una materia específica, que, si está pensado desde los contenidos de las materias de construcción ciudadana. Pero nosotros lo pensamos interdisciplinariamente como un proyecto institucional que nos convocaba a todos y a todas para pensar también la importancia que tiene la interculturalidad respecto de las culturas de nuestros propios estudiantes. Y pensamos que trabajando el respeto hacia la diversidad de miradas sobre las distintas culturas, iba a fortalecer esta mirada sobre las propias culturas de nuestros estudiantes. Y bueno, ese proyecto también rompió con esas miradas de que no se pueden algunas cosas en las escuelas públicas y nosotros pudimos demostrar, y los estudiantes pudieron demostrar, todo lo que pudieron aprender a través de ese proyecto que los convocó a pensar en el otro y en sus propias diversidades y diversas miradas. Por lo tanto, el foco que nosotros estamos poniendo, pensamos que el eje que atraviesa a todos estos proyectos es que la participación de los jóvenes es importante para que ellos se apropien del espacio común o en la escuela como espacio propio y que los docentes son fundamentales para habilitar esos espacios, para romper miradas de que no pueden y pensar que ellos todos son capaces de aprender y que las propuestas pedagógicas tienen mucho que ver con habilitar o poner barreras a esos procesos de aprendizaje de nuestros jóvenes. Y en esa línea, en esa perspectiva de derechos y pensando que el derecho a la educación es de todos y de todas, también pensamos que otros formatos escolares eran posibles para aquellos jóvenes que no podían transitar la escolaridad en la trayectoria presencial como lo proponen los dispositivos más duros de la escuela y pensamos que también debíamos fortalecer una estrategia que tiene que ver con las propuestas de educación domiciliaria para aquellos jóvenes que no pueden transitar su escolaridad de manera presencial. y eso tampoco nos pareció menor porque frente a la mirada tradicional de la escuela que los jóvenes que no asisten a la escuela no van a aprender, nosotros proponemos formatos escolares de educación secundaria a través de una red de educación domiciliaria, algunas provistas por la misma inspección de psicología o de especial en realidad y otras que no siempre podemos contar con ese recurso de maestro domiciliaria, entonces ponemos el foco en la responsabilidad de los docentes de elaborar propuestas pedagógicas que inviten a los estudiantes a aprender en un formato que esté por fuera de la cursada presencial habitual, de manera regular. Y otra estrategia que nosotros pensamos también para resolver otro problema que habíamos detectado y que creo que es un problema que asiste a la mayoría de las escuelas secundarias, es que los jóvenes que quedan con materias y un poco retomando algunas cuestiones que mencionaron nuestros colegas, los alumnos que no pueden dar las materias que van quedando como previas y eso pone en riesgo su promoción al año siguiente, utilizamos los recursos del plan mejoras para establecer un programa de previas cursadas, un programa similar a lo que es el COA, para que los estudiantes transcurran la preparación de la materia en un espacio en donde tienen que asistir y son evaluados en el proceso de asistencia a la previa cursada que con excelentes resultados porque en ese espacio nosotros hemos comprobado que los estudiantes aprenden muchísimo asistiendo a este tipo de formato escolar que les permite preparar sus materias previas. En definitiva, nosotros creemos que todas las propuestas que están pensadas para favorecer las trayectorias educativas de los jóvenes tiene sí o sí que centrarse en dos ejes. Uno que es fortalecer los espacios de participación juvenil recuperando las voces de los estudiantes que como dijo hoy Pablo nos interpelan a nosotros permanentemente y el otro eje está puesto en la reflexión permanente de nuestros propios procesos de enseñanza y de nuestras propias prácticas que inviten a proponer esas actividades y proyectos desde la perspectiva de que todos los jóvenes pueden aprender. Para cerrar, quiero leer una palabra de Pablo Pinó, que ayer estuvo en uno de los paneles, que dice que la posibilidad trascendente se vincula con la noción de inaugurar algo nuevo, poder romper con un destino supuestamente prefijado y ser docente es ser cómplice de ese hecho. No haber sido su autor, su único responsable, sino un participante de un proyecto que involucra a otros y especialmente a nuestros alumnos. Es creer que el acto educativo vale la pena y que puede inaugurar condiciones inesperadas. Siguiendo a Pablo Pinó, entonces, nosotros pensamos que como docentes y en esta jornada que tiene que ver con la formación de futuros docentes, pensar siempre que los docentes o habilitamos o ponemos barreras y tenemos que decidir en qué lugar queremos estar. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Marcelo Mosqueira. Marcelo Mosqueira es maestro de grado, es licenciado y profesor en educación por la Universidad Nacional de Quilmes, es director titular de la Escuela de Educación Secundaria número 37 en Francisco Solano, aquí en Quilmes. y viene también a este panel a presentar parte de la experiencia como integrante del equipo coordinador que está a cargo de la elaboración del proyecto de Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional, Arturo Jauretche. Bueno, primeramente, buenos días para todos y todas. Voy a empezar con algo que por ahí puede llegar a ser polémico y no la voy a mirar a Mercedes para que no me rete, pero voy a decir algo a título personal que quisiera manifestar mi repudio a un pedido de un allanamiento que hubo al viernes de la Universidad de Quilmes dirigido hacia el rector Lozano debido a unos contratos que tenían con el Ministerio de Economía justo unos días después que Kicillof apareció en Quilmes traído por el frente de Quilmeños, en el cual Lozano está garantizando el Frente Ciudadano. Digo, mucha casualidad, pero me parece que estos actos de intimidación no podemos dejarlo pasar, más allá de que tengan o no razón. Pero me parece que son momentos donde se intimida al accionar y no están limitando las posibilidades de expresarnos. No quiero entrar a cuestionar si corresponde o no, me parece que sí son actos de intimidación que no corresponden y no lo podemos avalar. Bueno, en un septiembre, como diríamos hoy, que es muy duro, muy fuerte para la educación, ya que se resuelven un montón de situaciones. Casi todos los recuerdos del psicopedagogo, del preceptor, del docente, bibliotecario, del auxiliar, de todo se recuerda en el mes de septiembre, el día del estudiante. Todos los actores de la comunidad educativa tienen su día en septiembre. En ese sentido, me parece esto de pensar las prácticas docentes muy acertado. Yo voy a empezar recuperando un poco lo que, como decía ayer Ricardo Vaquero, un maestro de los maestros, el Laman Mater, por lo menos ha sido muy fuerte en mi formación. Digo, los compañeros han dicho muchas cosas de las que nosotros teníamos pensado, así que me puedo tomar el tiempo para decir otras cosas. Digo, esto es importante que estemos pensando cosas en conjunto. Quería recuperar un poco de los paneles que primero quiero felicitar a las compañeras que están coordinando por la coherencia y por el hilo conductor que viene llevando esta jornada, que me parecieron bastante claros, en los cuales a nosotros nos permite repensar todos estos análisis, toda esta reflexión, que en el primer panel se dieron con respecto más a la cuestión de las prácticas docentes, más a la cuestión del concepto de igualdad en educación, del concepto de autoridad, el concepto de derecho, el concepto de inclusión, que lo pudimos ver en el primer panel y en el segundo panel ya pensando un poco más en políticas públicas y hoy pensando un poco más en estrategias más concretas que tienen que ver cómo llevamos a la práctica muchos de esos supuestos de estas bibliografías, de estas investigaciones, de estos dichos. Yo formo parte del proyecto de la UNAG, que quiero también, allá está el compañero que forma parte del equipo, Paul Danni, muy conocido acá en la zona de Quilmen, la cual es un gran compañero y él es responsable junto con nosotros de esto que estamos haciendo, somos varios. Sí, y la Universidad Jauretche, nos parece interesante señalar esto, es una universidad bastante nueva, una universidad que tiene 5 años de existencia y en la cual ha crecido enormemente en su composición, o sea, al día de hoy tiene cerca de 20.000 alumnos en 5 años de creación, donde casi el 80% de su matrícula está compuesto por primera generación de alumnos que han ingresado al sistema universitario y donde mucho, cerca del 52% de los alumnos que estudian en la universidad son la primera promoción de alumnos secundarios en su familia. O sea, vino a dar respuesta a una comunidad con una demanda de acceder al sistema educativo que parece que era claro que había una necesidad, que había algo que no estaba. Y en ese sentido, la Jauretche es parte de una política pública como estos proyectos de escuelas secundarias que, como bien explicó Pablo, tienen condiciones. O sea, nuestro proyecto se asimila mucho a lo que señalaba Pablo porque hay muchas indicaciones que claramente el proyecto tenía delante, o sea, que se instalara en un lugar de alta vulnerabilidad, en un lugar donde haya necesidades de escuela, en un lugar que se implante como un proyecto que se dice innovador, pero nosotros desde el pensar decimos no innovamos nada porque lo que hacemos es recuperar los discursos, las prácticas existentes en el sistema, las políticas educativas, o sea, vemos muchas experiencias que uno empieza a escuchar, por ejemplo, nosotros con Patricia Peña estuvimos charlando, con la gente de la Universidad de Quilme estuvimos charlando, con las escuelas técnicas de la comunidad estuvimos charlando, en las escuelas primarias, donde vamos alimentando de experiencias que van poniéndole eje en esta modalidad de poder pensar un formato educativo nuevo. Y en este sentido nosotros nos encontramos que al hecho de pensar un formato educativo nuevo, el primer problema que tenemos somos nosotros, nuestras limitaciones, nuestras estructuras, tiene que ver con nuestros mandatos fundacionales de docente. Y es ahí donde nosotros empezamos a encontrarnos con las mayores problemáticas, cómo romper esa estructura del docente con el poder, el docente dando clase, el alumno no sentado, el alumno moviéndose, cómo no va a repetir si no estudia, cómo no lo vamos a calificar, cómo no le voy a decir portate bien o te pongo un 1. O sea, esas estructuras tradicionales en las escuelas, nosotros lo empezamos a ver como son las primeras batallas que tenemos que darnos. Y es ahí donde empezamos a recuperar los textos, donde empezamos a recuperar la bibliografía, la lectura. Y partimos de lo que decía ayer Beatriz Greco, del concepto de considerar la inteligencia como un punto de igualdad de partida, no un punto de llegada. No empezar a creernos que tenemos que venir a hacer, parafraseando lo que decía el Ministro de Educación, ir a conquistar el desierto de esa mente de los alumnos, esos salvajes, ir a llevar la civilización a las escuelas. No, nosotros consideramos que lo que tenemos que ir es a garantizar un derecho, abrir la posibilidad de que estos sujetos puedan interpelarnos y poder proponerles formas de llegar al conocimiento. Y en esa dinámica nos corresponde a nosotros establecer formatos, establecer propuestas que puedan abrirse a la discusión, abrirse a, bien como decía Pablo acá, a la posibilidad de experimentar, a la posibilidad de buscar, a la posibilidad de creer que puede reflexionar y que puede estar equivocada y que no puede dar la respuesta. En este sentido, nosotros estamos pensando un proyecto de escuela secundaria que pone el eje en un montón de modificaciones, como las mismas que señalaba Pablo en buscar dispositivos de acompañamiento, de la no repitencia, pensar en la no gradualidad como una estructura en el sentido de no pensar al grupo relacionado con, a ver, la gradualidad, pensándola desde, en tal año el alumno va a aprender tantos contenidos y el grupo pasa o repite, ¿no? Llegado un momento y donde se sacan tres fotos en el año, al 31 de mayo, al 31 de agosto y al 30 de noviembre, ¿qué pasa? Si el chico pasó o no pasó, se hace una cuestión cuantitativa y ahí se resume si pasa o no. Ese vínculo con el saber dice muy poco si el alumno aprendió o no, discute muy poco las cuestiones institucionales de la práctica docente, de cómo se enseñaron. Entonces, uno de los puntos eje que nosotros estamos poniendo en la posibilidad de trabajo tiene que ver con la evaluación. Aclaro que nosotros no empezamos por una cuestión presupuestaria este año, el proyecto está armado desde el año pasado y este año no lo pudimos poner en funcionamiento porque no teníamos seguridad presupuestaria. Atinadamente el rector fue bastante claro en eso y tuvo razón de que si hubiéramos empezado hubiera sido un desastre porque el presupuesto no apareció. Este año estamos ahí, creemos que el año que viene sí, se empieza en la medida de que es parte de una propuesta interesante, pero hay una cuestión presupuestaria todavía en discusión. Y esto también a nosotros nos permitió darnos un tiempo que por ahí no tuvieron otros proyectos, que es tomar un tiempo de debate. Nosotros nos planteamos desde un lugar de una construcción colectiva de los docentes. Este proyecto lo llevamos adelante entre 6 o 7 compañeros que coordinamos, pero la discusión se da en reuniones mensuales que hacemos con un grupo de docentes que son los posibles futuros docentes de la escuela de este colegio preuniversitario que son cerca de 36 a 37 docentes. Que nos reunimos una vez por mes a Donoren, porque nadie cobra un peso, en la cual nos sentamos a discutir este tipo de propuestas y vamos elaborando discusiones que tienen que ver con lo que ayer se decía. Por ejemplo, ponemos en discusión la formación docente, donde sí tratamos de romper las estructuras, de empezar a comprometernos en qué tenemos que modificar, qué podemos dar respuesta distinta a lo que sucede, qué es lo que no queremos o qué queremos dar. Y es ahí donde empezamos a pensar la necesidad de ver la necesidad de estar con un otro, de pensar la práctica docente no desde la individualidad, sino de la colectividad. Pensar, no nos gusta mucho la palabra colegiada, pero pensamos en una evaluación sí colectiva, porque la palabra colegiada nos da experto y por ahí lo que nosotros decimos son miradas que hacen a una expresión más de un conjunto de sujetos donde nos involucramos todos de maneras distintas, con particularidades diferentes. Entonces, estamos discutiendo el modelo de evaluación, la evaluación no como una forma de separarla de la calificación, sino la evaluación como una manera de ir constatando el proceso de aprendizaje, pero también ir constatando el proceso de enseñanza, de ir revisando, de ir dando el tiempo, de irla pensando en una forma más individual, que respete el tiempo lógico como nos enseñó en las décadas de los 90, la compañera Sandra Cagni, que está por ahí, Lali para los amigos, que fue la mentora del proyecto de escuela no graduada, que uno participó cuando éramos muy jovencitos, que ella fue la madre del proyecto, está por ahí Sandra, la he visto. Bueno, en esa idea lo que nosotros empezamos a pensar, la diversidad no como un problema, sino como una realidad y la diversidad como algo que debemos trabajar en el sentido de trabajar nosotros para contemplar a cada uno lo que corresponde. El concepto de justicia educativa tiene que ver con eso, darle al sujeto lo que necesita, lo que requiere y empezar a interactuar en el diálogo, empezar a interactuar en esta cuestión de las posibilidades, de sus saberes y de proponerle cuestiones diferentes. Entonces el proyecto de la escuela busca primero pensar esta cuestión de la evaluación como un continuo del aprendizaje, una evaluación colectiva y una evaluación que sea individual a cada sujeto y que respete el tiempo lógico de aprendizaje. Y en ese sentido también hay una no repitencia, hay un aprender en el tiempo que cada sujeto debe responder y obviamente la institución debe fortalecer las necesidades que hay, es ahí también un dispositivo que nosotros le llamamos diferente, pero es el nombre, la característica es muy parecida, que nosotros le llamamos espacio de acompañamiento y fortalecimiento. Porque también no lo pensamos en el lugar solamente de ir a cubrir un déficit, también lo pensamos en el lugar de poder potenciar algunos saberes o algunas condiciones que algunos sujetos requieran del sistema, o sea, alguno que quiera profundizar alguna temática, que quiera ir desarrollando, que también tenga la posibilidad de estar en ese espacio. Por lo tanto, ese es un requerimiento donde también estamos pensando en un dispositivo distinto. El rol del coordinador socioeducativo también es un rol que para nosotros va a ser crucial, que juega muy similar a lo que señalaba Pablo en este sentido de un sujeto docente con participación comunitaria, con participación social, con participación con los alumnos, que trasciende ese lugar del preceptor del cuidado y administrativo y pasa a tener un rol fundamental en la participación activa del aprendizaje, en el acompañamiento, en la comunicación con la familia, en la comunicación con los directivos. Un rol fundamental a la hora de armar las comisiones, los grupos de evaluación, a la hora de definir la evaluación de un sujeto, el rol del coordinador socioeducativo va a ser un informante trascendental, porque nos puede explicar situaciones de características o problemáticas particulares. Entonces, en ese sentido también es una mirada que estamos poniendo como estratégica. Otro lugar que nosotros estamos pensando como estratégico en el proyecto tiene más que ver con la cuestión de la enseñanza. Ahí nosotros pensamos y tradicionalmente discutimos o creemos que la enseñanza tradicional está parcelada, está disciplinada, está aislada, y que la comunicación que se da entre las diferentes áreas tiene que ver con una idea voluntarista o de buen clima entre algunos docentes. O sea, pero una problemática de aprendizaje que debe ser abordada desde diferentes miradas, por ejemplo, de física, química. Nosotros somos una escuela técnica con orientación en química y electrónica, que tienen que ser todas disciplinas que puedan aportar una mirada y saberes para poder comprender una problemática o para poder comprender un emergente. En el sistema educativo está parcelado, porque no está pensado que el de matemáticas se junte con el de biología o con el de fisioquímica o con el del espacio de taller, sino que nosotros ahí lo vemos como que no se permite ese encuentro. Y nosotros lo consideramos crucial a ese encuentro. Pensar la enseñanza como una integralidad y pensar la enseñanza como miradas distintas de un mismo proceso, nos parece crucial. Entonces, ahí es donde también estos espacios de formación docente a nosotros nos permite ir repensando esto. ¿Cómo integrarnos? ¿Cómo trabajar desde un lugar que no sea el de matemáticas? Bueno, vos estás dando esto, yo te doy esto. Que no sea un simple colaborativo, una cuestión de herramienta instrumental, sino que sea un trabajo de mirada complementaria, de miradas que no sean sumar distintas formas, sino empezar a mirar el problema de distintos lugares. Que hay una pequeña diferencia, pero nos parece crucial a la hora de pensar ese proceso de enseñanza. Y es ahí donde nosotros, este tiempo nos está permitiendo trabajar con los docentes en estos criterios, en cómo desestructurar ese formato tradicional, disciplinar y que aísla al docente, el famoso dicho este de cada maestro con su librito, decir, no, no, acá no hay un maestro con su librito, sino somos todos con todos y que tenemos que aportar y poder ver cómo podemos trabajar en una integralidad. Y en este concepto para nosotros también se nos planteaba dentro de la estructura curricular dos espacios que aparecían como separado, pero nos costaba mucho pensar propuestas por separado, por ejemplo, el espacio de arte y el espacio de educación física. Es ahí donde el compañero Paul, que es un especialista en el tema, tuvo mucho que ver. Y empezamos a pensar cómo separar arte de educación física. ¿Por qué separarlos? Por ejemplo, para tener un tema, ¿cómo hago yo para exponer en qué lugar pongo yo si quiero dar circo como una propuesta de taller? ¿No? Digo, ¿en qué lugar lo ubico? ¿Lo ubico en educación física porque desarrolla habilidades físicas? ¿Lo ubico en arte porque trabaja con la expresión? ¿Dónde lo ubico a ese espacio? Y lo que nosotros vemos es que hay muchas expresiones que combinan ambos lenguajes. Entonces, en ese sentido, logramos pensar no como una dinámica de espacio separado de la expresión del ser humano, sino pensarlo como un espacio que integre, con posibilidades de potenciar diferentes niveles de inteligencia. ¿Por qué todos los sujetos tienen que hacer deporte? ¿Por qué no pueden hacer otro tipo de expresiones físicas, recreativas? ¿Por qué no puede ser un espacio recreativo también las horas destinadas a la cuestión de la educación física o del arte? Entonces, pensamos en un espacio que se llama Espacios Expresivos Integrados, que tiene que ver con unificar las horas de arte y de educación física como propuestas de trabajos a las cuales se van a trabajar en un mismo sentido, en un mismo espacio curricular. Estos espacios tienen una característica. Son propuestas que los alumnos eligen. Ahí está lo no graduado también, porque uno hace. Nosotros pensamos empezar en el 2017 cuatro cursos. Dos primeros, un segundo, un tercero. Bien. Los chicos no tendrían por qué elegir segundo, tal curso, primero, tal proyecto. El chico elige su proyecto. Si tienen un cupo, se trata de pensar el máximo que puede llegar a ver cada uno y se da una propuesta donde los alumnos van a elegir. Esa modalidad de cursada tiene que ver con esto, con que hay una cursada que consideramos que es obligatoria, que es la curricular, que tiene que cumplir en algún momento de su historia escolar. Va a tener que cursar matemática, historia, lengua, la va a tener que cursar en algún momento. Pero hay un espacio donde queda la elección del chico, que tiene que ver con lengua extranjera, donde va a ser un espacio netamente no graduado y electivo. Espacios expresivos e integrados, donde va a ser un espacio netamente electivo. Y cada materia dispone de un espacio para proyectos integrados que también van a ser electivos. A ver, un ejemplo que estamos pensando. Por ejemplo, trabajar la ciencia ficción en el cine. Ese puede ser un espacio que une arte, que une ciencia, y puede ser un espacio que estos docentes ahí pueden trabajar, juntar parte de su carga horaria en un proyecto integrado, cuatrimestral o anual, que esto también está en el proyecto de la Universidad de Quilmes, y que son esos proyectos que pasan a ser netamente electivos. Entonces, por un lado, lo que nosotros estamos tratando de ver son estas cuestiones de poner en discusión esta participación del sujeto y la elección del sujeto, la responsabilidad del sujeto a la hora de la cursada. Y el acompañamiento que requiere institucionalmente para poder sostener su trayectoria escolar. En estos puntos, nosotros nos preguntamos y decimos, también ponemos en discusión el concepto de inclusión. En general, el concepto de inclusión está muy establecido como una escuela que hace que el sujeto entre. Pero en realidad tiene que ver muchas veces con un sometimiento a ciertas normas, a ciertas reglas. Podés estar siempre y cuando hagas esto, esto, esto y esto. O sea, dejá de ser lo que sos para hacer lo que yo quiero que vos seas. Y en esa medida es una forma de no tensionar la diversidad o no ponerla en tensión a la diversidad. Entonces, lo que nosotros pensamos es, no queremos incluirlo al sujeto a nuestra modalidad. Lo que queremos es dialogar con esa diversidad, dialogar con esa integralidad. Como bien decía Patricia, pensar en este punto del derecho que tiene de educarse y la responsabilidad que tenemos de garantizar ese derecho a la educación. O sea, no nos podemos olvidar que somos parte de una política pública que no estamos acá voluntariamente haciendo beneficiencias, sino estamos como parte de una política que tiene que ver con disputar lo simbólico de una sociedad de los sujetos. O sea, cómo acceden al aspecto simbólico y cómo le damos a estos sujetos que van a aparecer, a estas nuevas generaciones que vienen a esta escuela a buscar esa porción del saber simbólico, cómo lo hacemos que se apropien. Bueno, y es acá donde nosotros vemos también un desafío, porque en general cuando se hacen las discusiones de la meritocracia y de la calidad, lo que nos cuesta es referenciar propuestas que se sostengan en un planteo progresista, en estos tipos de planteos, y que den cuenta de mejores resultados, de que den cuenta de mejores aprendizajes que la forma tradicional. Que de hecho los hace, porque uno como director de escuela ve cuáles son las experiencias donde se produce un aprendizaje más potente. Y aquellos docentes que son innovadores, que trabajan de una dinámica distinta, son las que producen aprendizaje. El tipo que viene, se entrega, que da una fotocopia, que dicta una clase, que no habla con los chicos, generalmente son las personas que no producen aprendizaje. Esa práctica está comprobada que no produce aprendizaje. Ahora, lo que tenemos que dar cuenta es que nosotros sí producimos y somos capaces de darle a cada sujeto un potencial de acceso a lo curricular y el acceso al conocimiento potente, fuerte, que le permita no solamente insertarse en el mundo del trabajo exitosamente, sino poder explicar su realidad, intervenir en su realidad y transformar su realidad. Nosotros estamos trabajando con sujetos que van a ser técnicos. Tradicionalmente la escuela técnica tiene el concepto del técnico como el experto. O sea, el técnico es el experto y es un recurso humano, en la década de los 60 muy nombrado, y obviamente vuelve a aparecer este concepto, que es formalmente con mucha formación, con saberes. Pero es una mano de obra calificada. Nosotros nos resistimos a considerar eso. Nosotros consideramos que el saber técnico debe permitirle al sujeto interpelar desde lo científico la realidad. Desde el saber científico, del saber hacer ciencia, del poder comprender lo que le sucede, poder encontrar emergentes en su realidad y tener el conocimiento que le permita resolver esa situación. Un problema cotidiano. A ver, un ejemplo que nos contaba un profesor de técnica. Llueve en mi barrio y se corta la luz. Siempre que hay viento y llueve se corta la luz. Bueno, por ahí, ¿cómo resuelve ese problema? Y un compañero nos contaba que un grupo de alumnos habían puesto con unas cuestiones de LED, una botella cortada tipo molinete en el techo de la casa, entonces conectaba eso a una bobina, y cuando había viento y se cortaba la luz, eso empezaba a girar por el viento, producía energía y producía que se alumbrara con los LED. Digo, ahí hay un problema concreto que hay un saber que se implementó y se resolvió. Entonces, ese es un modelo de qué lugar nosotros queremos de la escuela técnica, del tipo que pueda encontrar respuesta a las problemáticas cotidianas, a los emergentes que se les va dando. Que pueda continuar sus estudios superiores. Es claramente que buscamos una articulación fuerte, como busca la Escuela de la Universidad de Quilmes, con la propia universidad, a garantizar ese desarrollo en el estudio superior. Pero lo que buscamos también es poder darle la posibilidad de interactuar con la realidad. No nos parece que solamente sea una cuestión de hablar de calidad educativa en forma cuantitativa, sino empezar a hablar de la calidad educativa en la posibilidad de que el sujeto pueda apropiarse de saberes. Eso nos resulta significativo y esa es la propuesta que estamos tratando de buscar. Entonces, lo que nosotros diríamos es, en cierta forma, es empezar a pensar, como dice Ranciere, en los conceptos, o también Mediev, en el concepto del conocimiento como emancipación, como emancipación del sujeto. La práctica educativa como una práctica emancipatoria. ¿Qué significa emancipatoria? Que el sujeto tenga palabra, que el sujeto tenga voz, que el sujeto tenga posibilidades y acompañamiento para poder encontrar las necesidades que enfrenta para poder resolver sus problemas. Ya veo un papelito, así que digo, en cierta forma, nosotros para sintetizar estamos pensando en estas cuestiones. Nos parece que buscamos dar respuesta a lo que ayer se hablaba, de poder pensar la formación docente como una práctica colectiva, que era una necesidad de lo que ayer se decía. Empezar a pensar las prácticas, cómo contemplar el derecho del otro, cómo trabajar con la diversidad y no intentar homogeneizar. Cómo generar estructura o dispositivos escolares que permitan respetar los tiempos individuales y que permita acompañar en el proceso de aprendizaje a cada uno de los sujetos de los estudiantes que se enfrentan en la escuela. Y en esto creo que la discusión del conjunto de los docentes y la participación de todo, nos permite a nosotros que hoy, no podemos hablar de una propuesta de trabajo de los alumnos, pero sí somos claros en decir que venimos trabajando con un conjunto de docentes en este proceso de construcción y que en este trabajo del conjunto de docentes ya tenemos una realidad que nos parece bastante importante, nos parece muy significativa. Que con un conjunto de 40 personas, los coordinadores más los docentes que se acercan, estemos pensando colectivamente una propuesta escolar concreta. Y eso nos parece significativo y nos parece también que es lo que llamamos diferencial a otras propuestas educativas. Es decir, tenemos esta herramienta y tenemos esta posibilidad y la estamos haciendo. Y creo que como respuesta que tenemos que darnos todos es esto, es empezar a construir colectivamente. Necesitamos juntarnos y pensar colectivamente. Necesitamos tener usinas de pensamiento. Y en esto está bueno estas jornadas, por eso participamos, porque creemos que son válidas y creemos que son necesarias para que podamos encontrarnos y empezar a repensar, darle visibilidad y resignificación a las prácticas que se vienen desarrollando en muchos espacios y que necesita construir otras prácticas nuevas. Así que muchas gracias por habernos invitado. Bueno, vamos a tomarnos unos minutos de la actividad que sigue a esta para poder compartir y escucharlos a ustedes en función de preguntas que tengan para hacer, interrogantes, ¿alguna reflexión para compartir en relación a lo que los compañeros estuvieron compartiendo a partir de las experiencias que llevan adelante las escuelas de las que forman parte? ¿Quieres acercarte? No, no, es que no voy a llegar, no llegamos para allá. ¿Qué tal? Buen día. A los primeros panelistas. Ahí está. Yo escuché o entendí que mencionaban que la escuela tradicional era exclusiva, que lo que generaba era exclusión, perdón, y que estos nuevos formatos venían como a restituir y a garantizar el derecho a la educación a partir de la inclusión. Quería preguntarles si, porque muchos de acá somos docentes y la gran mayoría de las escuelas tienen el formato tradicional, ¿no? Si no pensaban que era posible también garantizar el derecho a la educación y la inclusión en la escuela tradicional, más allá de estos formatos. A ver si se entiende. Bueno, la escuela es la que es y es la que tenemos. Y estos procesos duran muchísimos años, los procesos de cambio educativo. Yo lo que creo es que es muy difícil tener una escuela con el formato del siglo XIX en el siglo XXI. La escuela es exclusiva en dos, o sea, su mandato es exclusivo porque iba nada más que la gente exclusiva de la aristocracia cuando empieza la escuela secundaria. Y es excluyente justamente por el tema del formato. Creo que se hacen muchos esfuerzos. De hecho, todos los esfuerzos que hacemos es en las escuelas con el formato tradicional, pero no alcanza. Entonces, no te puedo decir que adentro de una escuela no se da la inclusión. En la escuela en la que nosotros trabajamos, la verdad que se da inclusión por parte de nuestra sociedad, de nuestro esfuerzo, pero no del sistema. El sistema no lo propone, no lo habilita. Por eso tenemos que hacer todo este tipo de malabares o de proyectos para lograr incluir que los pibes acá, lo que más nos interpela es que los pibes se nos van de las escuelas. Más allá de lo que hagamos. Entonces hay que hacer algo más, algo distinto. La normativa es la primera, porque cambiar nuestro pensamiento docente, esto que creo que decía recién Marcelo, que ponían un 1, y con eso había evaluación de aprendizaje, quizás profesores que vienen y dicen, ah, este pibe no vino, ahora tiene un 1. A ver, pará, vamos a ver cómo evaluamos. Pero el sistema te lo está habilitando. O sea, la verdad que negar que existen o que subyacen todos los formatos y mandatos del positivismo, del normalismo en la escuela secundaria, y están con fuerza, y están volviendo con fuerza que lo peor. Entonces nosotros tenemos que cambiar esto. Yo no creo que la escuela tal como está, sea una escuela de inclusión. Creo que son intentos ante la realidad en un formato realmente del siglo XIX, ¿no? Si ustedes ven a Juvenilia, va a estar en esa película y no hay mucha diferencia en el formato de lo que tenemos hoy. Sí, mi pregunta era, no sé, alguno que quisiera contestar de ustedes, ¿no? Pero más que nada hablaron del trabajo con los docentes, de darle lugar y participación a los docentes, me parece que eso es clave. Y en esa participación y trabajo con docentes, evidentemente, la designación de los docentes en esas escuelas, estaría bueno que ustedes compartan, bueno, ¿cómo es esa designación para cubrir los cargos? Acá en la Provincia de Buenos Aires, ya sabemos, a través de acto público. No sé si es lo mismo en las escuelas preuniversitarias, pero me parece que es clave esto también, no por una cuestión de selección, sino por invitar y convocar a docentes que se comprometan en revisar sus prácticas, en trabajar en equipo, en pensar juntos desde otra perspectiva la enseñanza, para responder a las demandas de los jóvenes. Y por otro lado, me parece también subrayar la interacción de los jóvenes, en cuanto a que no solo participan en el centro de estudiantes, sino que también pueden colaborar y ser parte de la construcción del saber con alumnos o con estudiantes menores, quizás de cursos superiores que puedan colaborar como tutores, hacerlos partícipes de esa construcción del saber. No sé qué piensan de esto. Con respecto a la contratación o la convocatoria docente, nosotros podemos elegir los docentes con los cuales trabajar. Se hace una convocatoria y el equipo de coordinación es el encargado de seleccionar al equipo docente. Esa es una cuestión que a nosotros nos permite trabajar. Obviamente que esto, la parte de la selección, tiene en algún punto algo positivo y tiene algo negativo, porque pareciera que uno dice, bueno, como selecciono yo, voy a asegurarme que son todos buenos. Y en ese sentido, el sistema de educación lo que te garantiza es cierta democracia a la hora de elección. Lo que esto tiene en estos proyectos focalizados, te permite trabajar con aquellos docentes que vos compartís un criterio o una concepción. Y tiene que ver con un criterio en forma de concurso que se hace, está reglamentado en los colegios preuniversitarios. Yo quiero agregar a lo que dice Marcelo, justamente hacer la diferencia entre las propuestas de las escuelas secundarias técnicas, pasa lo mismo con ustedes, que tienen esa posibilidad de elegir al personal con la presentación del currículum, ¿verdad? Bueno, obviamente que no pasa lo mismo en las escuelas secundarias tradicionales, en donde los equipos de conducción tienen que hacer una propuesta desde el proyecto institucional, que es una construcción colectiva, de todos modos, que invite a quienes se suman, a quienes toman horas en un acto público, se sumen a ese proyecto, como en el caso nuestro, es un proyecto que está atravesado por la perspectiva de derechos, y ninguna propuesta pedagógica debería ser o ir en contra de esa perspectiva. Sabemos que es la ley nacional, ya en sus fundamentos filosóficos, políticos, se posiciona desde esa perspectiva de derechos, pero ¿cómo se traduce eso en las prácticas? Es la cuestión que estábamos tratando de pensar entre todos hoy, ¿no? Entonces, pensemos que las escuelas secundarias tradicionales no elegimos el personal, pero hay una perspectiva desde donde trabajar. Si esa perspectiva atraviesa el proyecto institucional, entonces quienes se suman por acto público a las escuelas tienen que trabajar desde ese lugar. Y lo mismo sucede con la participación de los jóvenes. No se reduce solamente a cuestiones que tienen que ver con el edilicio, que a veces protestan porque no tienen sillas, mobiliario, etcétera, sino en cómo se involucran en el espacio escolar, en los procesos de aprendizaje también, y cómo resuelven cuestiones que tienen que ver con el conflicto. Nosotros tenemos ejemplos en la escuela de propuestas de los mismos jóvenes que participan del Consejo de Convivencia para trabajar con un primer año que nos sacó canas verdes, como decía mi abuela. Entonces, la propuesta vino desde los chicos en el Consejo de Convivencia porque la realidad es que las mejores propuestas siempre vienen de los alumnos en el Consejo de Convivencia. Hay que decirlo también. Que nosotros estamos como enquistados en algunas posiciones y que los jóvenes no nos interpelan permanentemente. Y el Consejo de Convivencia, por eso yo lo traje como una experiencia. ¿Por qué lo traje? Porque no está instalado en todas las escuelas. Si bien hay una normativa que indica que tenemos que tener los Consejos de Convivencia funcionando, no están funcionando en todas las escuelas. Y la realidad es que esas escuelas se pierden la posibilidad de resolver conflictos desde un lugar en donde los docentes dejan de tener toda la carga de la responsabilidad para resolver ese problema que se me enfrentó y no sé cómo resolverlo, y la respuesta la dan los jóvenes. Entonces, no podemos elegir los docentes, pero tenemos que insistir en que las propuestas pedagógicas tienen que estar atravesadas por la perspectiva de derechos y por la idea de que todos los jóvenes pueden aprender. No tienen que ser propuestas, tienen que ser propuestas potentes. Si tomamos la diversidad de situaciones que traen los chicos, eso lo tenemos que transformar en conocimiento escolar también. No, en relación de la selección docente, recién le murmuraba al compañero, aseguro se lo llevaron preso hace mucho tiempo, más allá de que seleccionemos nosotros a los docentes y pongamos en esa selección, interpongamos en esa selección algunos criterios y muchas veces buscamos docentes que tengan trayectoria no solo formativa, sino de laburo en territorio, sociocomunitario y demás. Eso no es garantía de que puedan ascribir al proyecto institucional de manera completa. Y al revés también, hay docentes que vienen con trayectorias absolutamente tradicionales, que se sienten muy convocados por estos proyectos cuando son suficientemente sólidos y laburan muy bien con los pibes y los escuchan y se sienten interpelados. Me parece que en ese sentido va un poco lo que decía recién Patricia. Respecto a tu pregunta referida a los estudiantes y las estudiantes en la formación de conocimiento, la construcción de conocimiento en la escuela, cuando yo hablaba de proyectos especiales que surgen en los espacios de ATD, pero también por fuera de ellos, nuestros pibes y nuestras pibas se involucran dando ellos talleres a veces. Tenemos un pibe que en este momento está armando con una compañera a partir del acompañamiento de una profesora un taller de rap, porque no es posible callarlo, así que va a hacer un taller de rap. Los pibes y las pibas que hicieron la aceleración el año pasado van a dictar un taller para ser ellos quienes convoquen a otros pibes y otras pibas en sobredad a sumarse a los proyectos de aceleración. Hay varias de estas iniciativas. Los chicos tuvieron la oportunidad de conocer la Ribera de Bernal, que ustedes saben que allí hay una asamblea permanente que intenta proteger esa área reservada y que durante el verano pasado, o no, las vacaciones de invierno pasada fueron eliminadas buena parte del área forestada y por parte de iniciativa de los pibes y las pibas, los profesores iniciaron un proyecto solidario y van a volver a visitar a los asambleístas. Digo, están muy motorizados los pibes en ese sentido. No, eso solamente. No, no, yo en realidad era básicamente lo mismo. Creo que nosotros no podemos como escuela y mucho menos como sistema educativo tirar por la ventana a los docentes que, a los compañeros docentes que tienen una formación tradicional y una experiencia tradicional. Lo que podemos es convocarlos a transformar sus prácticas. En eso sí es verdad que en las escuelas en general hay equipos docentes o un equipo que por ahí es más potente, que está más convencido del proyecto y que es el que funciona como, digamos, no solo que propone, sino que absorbe también esas tensiones que muchas veces tienen los docentes tradicionales. Porque si no, la otra alternativa sería una especie de selección casi empresarial, digamos, de los docentes y bastante poco democrática que iría más en línea con la idea de la autogestión de la escuela donde el director es una especie de gerente que elige a su personal y nosotros estamos, por lo menos nosotros estamos bastante lejos de esa idea. No, yo lo que quería decir también es que nosotros a veces lo entendemos como que hay diferentes percepciones con respecto a qué es ser docente. Y lo entendemos como que nosotros no tenemos la verdad si no somos, nos paramos de un determinado lugar, de una determinada lógica, de un determinado sentido que queremos, de un determinado lugar político, ya que definimos un lugar social que queremos, un sujeto social que queremos. Y obviamente que a veces uno tiene que, en la escuela tradicional interactúa con gente que tiene un lugar político diferente al de uno, muy alejado, que a veces es linda para lo que uno dice los fascistas, pero lo cierto es que existe esa mentalidad y existen otras formas de pensar que el buen docente es una definición ideológica y que nosotros lo que tenemos es la posibilidad de construir desde un lugar, decimos, bueno, a ver, nos decimos progresistas, vamos hacia una sociedad donde valoramos la palabra, valoramos la participación, la gestión democrática desde la acción, lo colectivo como una instancia de construcción, lo solidario como una práctica cotidiana. Entonces, desde ese lugar nos paramos y decimos, nos comprometemos a, pero no porque tenemos la verdad, sino porque estamos convencidos hacia dónde vamos y sabemos que hay compañeros que no se convencen de eso, que no quieren ir para esos lados, que quieren ir para otros lados, que creen que se resuelve la cuestión con orden, que se resuelve con quitar la palabra, con silenciar, con aquietar, con cuestiones que van pasando y eso también existe en las escuelas. Entonces, no es un problema de elegir a los mejores, sino compartir con aquellos que uno comparte una visión también estratégica. Esta es la posibilidad que te permite esta situación, ¿no? Pero digo, la formación docente está llena de esta discusión que es tensión política de hacia dónde ir, hacia qué sociedad ir. Y sabemos que no tenemos la verdad, sino que lo que decimos es nuestra verdad, nuestro sentido y claramente lo expresamos. Hay algunos que nos acompañan y otros con los que no podemos acordar. Una persona que quería hacer una pregunta. Voy a preguntar, además, que te voy a dar el micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sería la última. ¿Vos? ¿Vos? ¿Las hacemos ahora juntos? ¿Les parece? Te doy así por los tiempos, digo, porque tenemos una actividad. Bueno, gracias. Yo soy Juan Reynoso de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Les quiero agradecer su presencia y compartir estas experiencias. No, no la escucho. Arbolito salió de ahí, entre otros. Yo tengo una inquietud en relación a la experiencia que comentó el señor Mosqueira en la Jauretche. Me sorprendió mucho esta asociación entre la educación física y la disciplina artística. En general, las disciplinas artísticas en la educación tradicional suelen estar minimizadas. Y yo, personalmente, percibí como una cosa de espacio de recreación. Tuve como una percepción de que tenía un lugar diferente, muy diferenciado del resto de las disciplinas. Me pareció genial el proyecto, me pareció muy interesante, pero tuve esa percepción. Entonces, quería preguntarles si en el grupo de trabajo este que ustedes conformaron, tienen docentes de las especialidades que avalan esto y lo están implementando y de qué manera. Yo lo que quería preguntar, más allá de que me parece que cada trayectoria de cada alumno es importante, primero felicitarles por estas jornadas que visibilizan otros formatos y otros proyectos que discuten los fracasos escolares. Pero también quería preguntar cómo se cuentan, cómo se miden los egresos. Porque una discusión que se da es que en el conurbano bonaerense el porcentaje de egresos es del 50% y que no se cambió en estos años. Y mi pregunta es, más allá de que cada situación es importante, los datos empíricos, cómo se recogen y cómo se presentan para discutir, si es necesario discutir este tema. Yo creo que sí es necesario discutir este 50% cómo se mide, pero me gustaría saber cómo se mide en la realidad. O sea, está el CESAG, está las escuelas de recuperación, si se toman en cuenta los datos de los egresados, si en el momento de decir no cambiaron los porcentajes de egresos, se toman también en cuenta los cambios que hay a partir de la implementación de estos formatos alternativos. Sí, que vení. Vení, vení. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la formación docente, concretamente, ¿no? Porque los que transitamos la escuela secundaria, ya sea como profesores o en mi caso como profesora de la práctica docente, para que otros trabajen en la escuela secundaria, en realidad sabemos que si la escuela secundaria quiere seguir formando parte del sistema educativo, necesita hacer un viraje total en los cambios, ¿no? En esos formatos que ustedes están proponiendo. Pensamos a diario los profesores de la práctica, ¿cómo formamos a aquellos que necesitamos que trabajen en una escuela secundaria distinta? Desde la posibilidad de pensar a los jóvenes como sujetos de derechos, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta concreta a cualquiera de ustedes está en este sentido, ¿no? ¿Qué propuestas piensan o qué consejos nos podrían dar a los institutos de formación docente para el nivel secundario para que nuestros estudiantes puedan incorporarse? Y es muy difícil porque las biografías escolares están, siempre afloran en los momentos en que tienen que ponerse a dar clases, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué consejos? Sobre todo para los profesores que trabajamos en formación docente, ¿no? Y queremos un cambio de la escuela secundaria. Esta es una opinión personal. Lo primero es que los institutos tienen que cambiar los formatos. Estamos pensando en cambiar los formatos para las escuelas secundarias, los institutos de formación siguen igual. Así que habría que poder replantearse primero eso. No soy un especialista, no trabajo en institutos de formación docente, pero sí trabajo con los docentes que vienen formados en los institutos. La terminalidad, ¿cómo se mide? Yo puedo hablar del caso de ciudad, el caso particular de la escuela. En la escuela hace varios años empezamos con un proyecto que se llama completando trayecto varios años, le digo 15. Empezamos con los registros y vimos que teníamos una terminalidad espantosa. O sea, nosotros pensábamos que era bárbara, lo peor era eso. Decíamos, mira, estos pibes, claro, no, nuestros pibes terminaban quinto, pero se iban de quinto, pero no habían terminado. Y ahí empezamos a crear proyectos de terminalidad. De hecho, la terminalidad del 50% que se mide en las escuelas es así, en algunos lados es menor, en la Ciudad de Buenos Aires tiene mayor incidencia en los barrios más pobres de la zona sur, es menor la terminalidad, es más alta en los barrios de zona norte. Y lo que ahora está dando como una cuenta de la terminalidad es el Plan Fines, que es un paliativo a la deuda pendiente de la terminalidad. La terminalidad, mire, cada escuela, si cada escuela todos los años hace su, digamos, cuántos chicos egresaron, pero cuántos terminaron, va a tener una terminalidad parcial, siempre va a ser parcial, porque la tenés que medir año por año, ¿se entiende eso? Porque la gente va rindiendo y con el Plan Fines se hace más complicada, aunque ha aumentado, mucha gente terminó de estudiar. Y a eso hay que sumarle la terminalidad en las escuelas de los adultos. No sé si responde a la pregunta de cómo se mide. Con respecto a la terminalidad, en realidad en los últimos años se vio incrementadas las matrículas en las escuelas secundarias. Lo que decía recién Patricia es que es verdad, muchos se quedan con algunas materias, pero ahí está la presencia del Estado que hace otras propuestas para que los jóvenes que por alguna razón no pudieron terminar de dar las materias para completar su certificación, lo pudieran hacer. Y ese es el Plan Fines. Yo aclaré hoy que en la escuela tenemos el proyecto previas cursadas y es para egresados también. Y con respecto a los consejos que nosotros como directores podríamos dar, creo que consejos no, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta de lo que pasa. Pero lo que a mí me gustaría aportar para los estudiantes de los institutos de formación docente, y yo soy profesor también, y de la universidad, los profesorados de la universidad, es que para mí tienen que pensar dos cuestiones. Una, la autoridad pedagógica. Es decir, cómo voy a presentarme frente a los grupos con los que voy a trabajar entendiendo que esa autoridad se va a ir construyendo. No traemos, por solo tener el título de profesor, esa autoridad como era antes. Entonces, eso es lo primero que tienen que entender los estudiantes, que esa autoridad se va a ir construyendo desde dos lugares. Desde el saber, ese conocimiento que va a trabajar, desde el modo en que va a trabajar ese saber, cómo lo va a involucrar a los chicos en ese proceso de su propio aprendizaje, y por el otro lado, en el vínculo que establece con los jóvenes. Si los reconoce en su diversidad, si reconoce sus experiencias, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que en los profesorados se fortaleciera esta cuestión de que cuando ingresen los chicos egresados de los profesorados a las escuelas, vayan pensando que esa autoridad la van a tener que ir construyendo. Y por otro lado, bueno, es lo que dijimos hoy en todo el panel, que siempre se mira desde la perspectiva de derechos, que todos los alumnos pueden aprender. Espera, le voy a pasar a Paul en la respuesta sobre el tema arte. Obviamente, los compañeros que participan de la construcción de la propuesta son profesores de educación física y profesores de arte. El concepto que Marcelo plantea para el área integrada, en realidad es un concepto que va a atravesar toda la escuela. Nosotros creemos que la construcción del conocimiento debe destruir un poco los tabiques que existen con el marco disciplinar. Por eso la organización, digamos, de la escuela es por áreas. En ese terreno, por ahí, también es cierto que la educación física y el arte, creemos que con este tipo de propuestas nosotros queremos revalorizarla. En una escuela técnica, que va a tener lugar para la especificidad, claramente, va a haber momentos de análisis de situaciones y preparar un técnico químico, un técnico electricista va a requerir eso. Y la estrategia nuestra es tener una base lógica de funcionamiento que habilite la integración de la construcción del conocimiento y del saber. Y el mejor espacio o más visible, donde quizás con mucha facilidad logremos eso, va a ser esto de replantear el lugar del cuerpo en la escuela y el lugar del arte en la escuela. ¿De qué manera podemos generar una instancia de articulación, análisis, articulación, análisis? Algo parecido a la praxis, si se quiere, ¿no? Los momentos necesarios para exclusivamente dedicarnos a las cuestiones artísticas, ir al terreno a trabajar junto con lo corporal y demás, donde el profe... Esto no quiere decir que, por ejemplo, no haya un espacio específico para el desarrollo de alguna temática de contenido del arte, tal cual aparece en la currícula. Esto no quiere decir que no podamos hacer nuestro equipo de fútbol, por ejemplo, de la escuela. Lo que sí, el escenario de cómo se construye esto es desde la lógica de la integración del espacio. Lo mismo va a pasar con el área de ciencias sociales, historia, geografía. Lo mismo va a pasar con el área de las técnicas de las ciencias, química, matemática, además. Buscamos la articulación. Desde esa lógica que estamos construyéndola y creemos que es para revalorizar. No, sino estos debates dentro de la escuela secundaria también. El lugar del cuerpo en la escuela. Me parece que es una oportunidad esto que nos estamos permitiendo. Algo muy breve respecto a la formación que consultaban recién. Yo, como decía Patricia, no tenemos verdades acabadas ni las buscamos, creo tampoco. Pero me parece que sí lo que tenemos que plantearnos como docentes, como educadores, como educadoras, es poder ofrecer prácticas suficientemente flexibles. Me parece que ahí está el kit de la cuestión. Nos encontramos en las escuelas con pibes y pibas que nos vienen a interpelar con situaciones que no están en ese ideario que supo concebir la escuela tradicional. Con lo cual, nuestras prácticas tienen que poder encontrar cierta flexibilidad que no van acompañadas, me parece a mí, de la afiliación o la vocación con una disciplina en especial. Algo de esto decía hoy Marcelo respecto de la respuesta está en la cuestión de la enseñanza. Es ahí, me parece, donde uno tiene que hacer foco, donde tiene que problematizarse. Y mucho de eso puede aparecer en la formación, pero mucho más enriquecedor va a ser esa reflexión una vez que empezamos a desandar el camino de la docencia. Bueno, les agradezco en nombre de todo el equipo organizador, a cada uno de ustedes por su participación en este panel. Creo que en términos generales lo que podría decir es que pensar hoy en varias de las coordenadas que estuvieron presentes hoy en discusión a través de estas propuestas de estos compañeros tienen que ver con pensar la escuela secundaria del siglo XXI en la que nosotros nos inscribimos, todos los que estamos aquí formando parte de ella ya desde el lugar de la formación, ya desde el lugar de transitarla. Y sobre todo en relación a estas prácticas específicas, a estas jornadas específicas que tienen que ver con pensar la formación docente y el tipo de prácticas que llevamos adelante para eso nos interpela profundamente en esta cuestión de pensar qué profesores estamos formando en las instituciones de educación superior para esta escuela secundaria del siglo XXI que nos desafía en su amplitud, en muchas de las cuestiones en las que efectivamente y al inicio para el caso de Argentina, que es el inicio del tránsito por la obligatoriedad del nivel, es seguramente cómo hacemos efectivo el derecho a la educación a través de nuestras prácticas en la formación y en los propios escenarios educativos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.